¡Suscríbete al canal! Si el sol se apagara, yo llamaría en primer lugar a toda mi familia, a mis hermanos, a mi papá, a mi papá. Y bueno, creo que el sol es muy importante porque sin el sol nosotros no somos nada. Gracias. ¿Tú hubieras algo en realidad que no te ha gustado? Cuando el sol se apagó. A ver, pero ¿por qué se apagó el sol? No tengo ni la mayor idea, pero tal vez pasó una nave surreíble antes y tapó el sol. ¿Por qué crees que la nave surreíble antes y después venga otra nave gigante, igual como la de él, y después nos tapen para que después vengan los alienígenas y nos invadan y nos maten? ¿Por qué crees que la nave surreíble antes y todos los países? Porque a veces los alienígenas piensan algo distinto que nosotros y nosotros queremos construir algo, pero en vez ellos construyen otra navegación que nosotros, pero nada hay idea de nuestro plan. A ver si después llega la invasión zombie y matan a los aliens. No, es que los zombies son más débiles que los alienígenas. Sí hay millones de zombies, pero solo mil aliens. ¿Hay una mayor posibilidad? ¿O no? No. En el día de los aliens. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! Acabo de ver que en las noticias explota el sol y no hay luz. ¡Alerta! ¡Alerta! Se pide que la gente se evacúe en la ciudad, por favor. Se pide que la gente se evacúe en la ciudad. ¡Pum! Hola, hoy estamos con la gran noticia de que el sol se apagó. Ahora vamos a entrevistar a una persona. Bueno, ¿cómo se llama usted? Natalia Soto. ¿Por qué cree que el sol se apagó? Capaz porque una nueva se queda ahí para siempre. ¿Le parece importante que el sol se apagó? Sí, porque más grande se le hacía. Gracias. Una vez en un sitio muy hermoso. Un colegio del que poca gente sabía. Todo era feliz y tranquilo hasta que un día... La NASA ha confirmado que acaba de explotar el sol, los rayos pasan por toda la Tierra y un asteroide golpeó a la Tierra. O sea que, por decirlo así, estamos en el fin del mundo. Algo así. Bueno, aunque la Tierra se está llegando a alejar hacia el asteroide, no sabemos qué es lo que hoy podrá pasar. Pero los más millonarios que han empezado me va a dar cuenta. Quiero ver eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!